¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? Júbilo nuevamente tocando, este es nuestro primer concierto del año nos invitaron acá al seminario mayor a dar un concierto privado y venimos con toda, los sueños que te dije es una realidad y hoy tenemos un gran concierto para los futuros sacerdotes de la ciudad nos pueden orar mucho por ellos y oren también por esta banda porque los sueños que te hice vino con toda allá están los muchachos de Júbilo preparando el sonido y acá atrás el momento especial para los seminaristas de la ciudad oren por nosotros, Dios los bendiga y no se olviden de soñar, bendiciones que aceptó hacerse hombre para lograr tu salvación y no se olviden de soñar, bendiciones y no vuelva así y no ofrecerme mi amor no vuelva así mi sangre no vuelva así 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 no vuelva así